Buenas tardes, pues mi ilusión, siempre me ha gustado la lucha libre, siempre me ha gustado la lucha libre, iba a las funciones, y bueno en el mundo, pero ahora ya como que el señor ha tocado mi corazón, ha cambiado mi vida, y ahora soy un soldado pero de Jesucristo, ya quiero olvidar todo esto de la lucha libre, ya los quiero olvidar, ahora estoy cumpliendo nada más con un compromiso, dice la palabra de que tú sí seas así y tú no seas no, y por eso me voy a quitar la máscara, por eso me voy a quitar la máscara, y yo les invito a que también estén un tan buen soldado de Jesucristo. ¡Tilín, tilín! ¡Se amortiguan, se amortiguan!